Hola, gracias por venir a Interior 403, yo soy Nora de la Cruz y en esta ocasión, bueno, honestamente ya me había maquillado, ya estaba aquí sentada y como no he estado publicando muchos videos, pues quise aprovechar para grabar otro y tener algo, algo nuevo en el canal porque pues la verdad es que el trabajo sí últimamente me absorbe y lo he descuidado, he descuidado la sección pública porque en la sección de miembros, de miembros, miembras y miembros, en la sección de paga sí hay contenido cada semana, pero pues eso no, vaya, no es la idea, no es la idea. Entonces, pues decidí grabar en este momento sin guión y sin nada pésimo de mi parte. Estoy leyendo las preguntas directamente de la descripción del video de Juan Carlos de Talk Libros. Gracias Juan Carlos porque estuve buscando en varios videos quienes habían puesto las preguntas y el único que las puso fuiste tú, te lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Así es que este es, como yo antes era la reina del book tag, pero a veces ya me da pena tanto book tag, pues este es el anti-book tag. Este tag en realidad se llama ¿Qué hacemos cuando no leemos? y resulta que se trata de cosas no relacionadas con los libros. Elegí hacer este porque pues creo que es el más fácil de hacer sin guión, el que se puede improvisar con más facilidad y es caro, así es que no me juzguen, es trabajo honesto. Entonces, primera premisa. ¿Qué tienes en exceso además de libros? Ay Dios mío, qué tragedia. Bueno, tengo muchas cosas en exceso además. Bueno, libros sí, marcadamente yo creo que es de lo que más tengo. Tengo muchos lipsticks, muchos, muchos. Sí, o sea, claro, más de los que es funcional, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar y me empezaba a maquillar tenía cuatro y tres o cuatro era lo más que tenía y con esos resolvía bastante bien, que solía ser uno rojo. Este, uno como este color siempre lo tengo, que es como fuchsia, roce mexicano. Siempre tengo variables de ese. Uno que sea como coral y uno que tire como a café, como a, sí, nude, pero como con gama cafecita. Esos son como los básicos. Y ahora tengo eso mismo, pero en mil variables. O sea, tengo, tengo como que varios que se parecen a este o que van por esa gama, varios nudes cafecitos. No, no tengo gran variedad, pero sí tengo bastantes lipsticks. Y bueno, obviamente, perfumes. Soy una vergüenza, soy una vergüenza, pero, pues, no le hago daño a nadie, amistades. Ese es mi consuelo. No le hago daño a nadie y además, pues, todo se mantiene dentro del presupuesto. Nunca me he endeudado para comprar perfumes sin lipsticks. Entonces, todo se mantiene dentro de la razón, de la muy endeble razón que me queda. Dos. ¿Qué es lo que haces para divertirte que no sea leer? ¿Qué es lo que hago para divertirme que no sea leer? Ay, amigas, ya hago muy cosas, muy pocas cosas para divertirme. Ya solo me la paso trabajando y cuando tengo tiempo libre. Es que, por ejemplo, el canal es uno de mis hobbies, pero también implica mucho trabajo, ¿no? La editorial, por supuesto, la hago por gusto, pero implica mucho trabajo. Entonces, algo que sea puramente por diversión. Antes hacía ejercicio y eso me divertía mucho, pero después de la fractura y la operación no he retomado mi ritmo. Y, bueno, escuchar música, sí. Y no solo escuchar música, sino que me gusta como que clavarme con un disco o un artista y estar investigando cosas de ese disco porque, o sea, consumo mucho YouTube justo porque siempre de todo me termino volviendo muy, no sé cómo decirlo, no sé si es incisiva, pero, por ejemplo, ahorita estoy súper en mi temporada Beyoncé. Beyoncé es la diosa, la quiero, la amo y entonces veo videos sobre Beyoncé, veo sus videos de cuando se presentó en el no sé cuál. O sea, veo videos, escucho su música, me quiero aprender sus canciones, quiero saberme su vida entera, veo su Instagram, etcétera, etcétera. Igual con los perfumes, estoy en grupos en los que se habla de perfumes, veo videos sobre perfumes, veo las reseñas de perfumes en sitios de reseñas de perfumes, o sea, entonces como que soy muy clavada con los tres o cuatro intereses que tengo. Soy muy, muy, muy clavada. O sea, si me gusta leer, hago reseñas, hago videos, edito libros. Tal vez por eso no tengo tantos pasatiempos, porque los que tengo creo que los llevo a un extremo, muy, muy extremo, valga la redundancia. Pero bueno, pues yo creo que sería eso, escuchar música, ver YouTube, ver tele, bueno, RuPaul también, que esa es otra cosa, ¿no? O sea, como que empezamos a ver RuPaul, pero no lo dejamos ahí, sino que vimos todas las temporadas. Ahora veo videos, o sea, después de ver el capítulo de estreno, veíamos al día siguiente el Pit Stop, donde se comentaba el capítulo, y ahora veo otros canales que también comentan cosas sobre, o sea, así es, así funciona más o menos la cosa. ¿Qué es algo especial o importante en tu mesita de noche que no sea un libro? Mi mesita de noche es un desastre. Yo siempre, bueno, siempre tengo libros, lo que más tengo son libros, pero dos cosas muy básicas que tengo en la mesita de noche. Una es mi Echo Dot, la famosa conocida mundialmente como Alexa, igualmente por la música, pero también tengo mis múltiples, tengo mis lentes, que me los pongo para ver tele o para leerlo en la noche, y tengo mis múltiples cremitas, crema de manos, la crema de la cicatriz, este, o la temporada de moscos, el vapor rub, etcétera, etcétera. Entonces, soy, ya soy la señora de los achaques, tres, pues sí. Eso es creo que lo que tengo en mi mesita de noche, que se me ocurre en este momento, que es importante. Y agua, o sea, eso sí, también, fundamental. Agua en la noche. Cuatro. Cosas que compras en las librerías que no son libros. Cuadernitos. Bueno, ahorita tengo un exceso de cuadernitos. Bueno, si ustedes se fijan, estos de Pantene, me los regaló Ale M en mi cumpleaños del año pasado. Este año mi suegra me regaló unos de Mafalda. Tengo, sí, tengo bastantes cuadernitos pequeñitos que en realidad todos los uso porque también soy la reina de los mil cuadernos. Esa es otra cosa que tengo en exceso, pero los uso porque, no sé, así trabaja mi mente. O sea, si voy a preparar un curso, ese curso tiene, o sea, en mi oficina mismo tengo un cuaderno que es solamente para hacer rayones de preparar clases. Pero tengo, ya cuando definí el plan de clase, arranco la hoja y tengo una carpeta en la que voy poniendo las hojas de la clase ya preparada. Y a esa le pego post-its cuando tengo que hacer cambios y le digo paso en limpio esa a mano cuando le hago las modificaciones. En la oficina tengo mi cuaderno del día a día, o sea, de lo que va pasando. Y en ese tengo, adentro de ese cuaderno tengo uno de estos cuadernos como tamaño pasaporte. En los que, o sea, digamos que en el cuaderno grande lo que hago son anotaciones de, si voy a una junta, qué se dijo, cuáles fueron los acuerdos, los siguientes pasos. O sea, cosas como que se pueden consultar. O cuando estoy calificando las notas que hago, si veo trabajos o videos de mis alumnos, pues notas para recordar, para sustentar la calificación si en algún punto les tengo que dar retroalimentación más compleja o lo que sea. O sea, todo lo que lleva un registro que sí quiero recordar y que además es susceptible a temporalidades, o sea, que quiero llevar un registro de cómo se fue dando en el tiempo, va en el cuaderno grande. Pero cuando quiero hacer cuentas o anotar, así que me dijeron que le llames a polonito al teléfono tal, o te vino a buscar al alumno tal, matrícula tal, búscalo. Ese tipo de notas que se necesita, como que tengan un soporte físico, pero que son, o sea, que su relevancia se va a perder muy pronto. Pues tengo un cuaderno de la Pantera Rosa adentro de mi libreta para hacer esas notas. En mi bolsa tengo otro cuaderno, otra libretita pequeña, que es igual para si se me ocurre algo, si me quiero acordar de algo, para hacer cuentas, presupuestos, para anotar, sí, teléfonos de gente que me dice llámame o cuentas de banco cuando hay que hacer una transferencia, un pago, lo que sea, ese tipo de cosas. Tengo mi cuaderno en la bolsa. Tengo mi cuaderno de notitas, de cosas que no quiero que se me olvide tratar en mi terapia. Entonces en la semana lo anoto y ahí tengo mi cuadernito. Para cada proyecto que estoy escribiendo tengo un cuaderno y cada uno de esos cuadernos tiene su cuaderno de notas. O sea, hay un cuaderno de las cosas que se van fijando, o sea, de las decisiones que ya voy tomando y tiene su propio cuaderno de borrones y tachones. Tengo un diario. ¿Qué otro cuaderno tengo? Tengo, tengo, tengo. Bueno, mi agenda es otro cuaderno. O sea, también soy la loca de los cuadernos, pero sí, todos los uso y me sirven mucho y uso diferentes tamaños y diferentes tipos de encuadernación para diferentes cosas. ¿Soy una neurótica? Sí, lo sé. No sé si no se habían dado cuenta, pero bueno, pues así funcionó yo. Bueno, entonces en las librerías compro cuadernos. Y otra cosa que me gusta mucho y sé que me van a juzgar por esto, pero lo siento mucho, separadores. Me gustan, sí me gustan los separadores de imán o los separadores bonitos. Sí, sí me gusta tener separadores y además sí los uso porque yo leo muchos libros a la vez y además a veces cuando ellos, los libros tienen fecha en los que tengo que terminarlos porque tengo que hacer un video, porque tengo que hacer una reseña, necesito dosificarlos. Entonces pongo varios separadores o varias hojitas para saber cuántas páginas tengo que leer al día. Entonces sí, uso muchos separadores y me gustan, se me hacen bonitos, sobre todo los de imán. Tengo muchos muy bonitos. Sería muy payaso hacer un video para enseñarles mi colección de separadores, pero la verdad es que sí me gustan y cuando voy a una librería y que estoy en la caja sobre todo, siempre están ahí y veo uno que está bonito. Sí, amigas, caigo, caigo como Miquel del Castillo, lo compro y qué. Ya estoy muy vieja para que me den pena las cosas que hago. Cosas divertidas que te hayan regalado que no sean libros. Cosas divertidas que me hayan regalado que no sean libros. Bueno, discos, o sea, a mí que me regalen discos, sedes, todavía me hacen muy feliz. El coche que compré, compré el modelo que compré y tuve que esperar extra porque la gente no podía creer que yo quería el modelo más básico y quería el modelo más básico y más austero porque tenía estereo de sede. A mí me gusta todavía tener la caja del disco, abrirlo, ponerlo, el librito, toda esa experiencia a mí todavía me gusta y en cuanto pueda seguramente, además de tener mis bocinitas para escuchar música digitalmente, seguramente me voy a comprar un mini componente. Era el sueño de mi adolescente de comprarme un mini componente. Nunca tuve mi propio estereo, siempre tuve como esas boombox, o sea, como grabadoras, pero el sonido no es igual. Entonces ahora que pueda me voy a comprar un mini componente que tenga buen sonido y que pueda tocar mis discos, que conservo mis discos y los quiero mucho y seguiré comprando discos mientras siguen vendiendo, I'm sorry. Porque además en Spotify, que es la plataforma que yo uso, a mí me gusta explorar música nueva que no conozco, sencillos y bla, 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 no sé qué, pero es explorar, explorar y saber qué tienes a la mano, o sea, cualquier cosa que se te ocurra, eso me parece maravilloso. Pero hay discos que uno tiene porque significan algo en tu vida y que los vas a repetir y sí, no sé, es diferente experiencia para mí, no lo sé, a lo mejor esto es loca, es probable. ¿Qué otra cosa me han regalado que sea divertida? Bueno, a mí los perfumes me divierten, me divierten, además de que me los pongo, o sea, los utilizo para ponérmelos, pero los utilizo para investigar sobre ellos, para clasificarlos, tengo un Excel donde los voy calificando y comparo reseñas, investigo, o sea, pues eso tiene el coleccionismo que además de tener, o sea, no es solamente tener los objetos, sino la relación que tú estableces con ellos y me gusta a veces intercambiar perfumes, venderlos, o sí, clasificarlos, ordenarlos, hacer una línea de si ya me puse esta semana, entonces cuál sigue para crear como que una armonía, estoy, insisto, lo he dicho muchas veces en este video, estoy muy neurótica, pero bueno, así es esto. ¿Qué canales de YouTube ves que no estén relacionados con libros? Uh, amigas, de perfumes veo Smartest Reviews, me encanta ese canal, el de Dear Makeup Diary, ella me cae súper, 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 súper bien, me pone de buenas verla, se me hace muy ocurrente, y a Patti de Vistiendo Aromas también, casi siempre la veo, ¿quién más? Ah, bueno, a Mika de Mika Aromas también la veo, ella me cae bien, honestamente no me gustan sus frases que pone al principio de sus videos, pero ella, sus gustos de perfumes siempre o casi siempre coincidimos, creo que siempre hemos coincidido, y sus lipsticks también me gustan bastante, entonces ellas son las que veo de perfumes. De maquillaje veo a Rosy, veía a Nazarelli, pero siento como que últimamente ya no sube tanto, y lo que sube no me interesa mucho, entonces a Rosy la veo, me divierte mucho su canal, se me hace que está estupendamente bien editado, veo a Bossy Queen, que es una drag queen que comenta a RuPaul, The Financial Diet también lo veo, se me hace muy interesante, ¿qué más? El Sean Track también, casi siempre, bueno, no veo todo lo que publica, pero cuando publica análisis de artistas latinoamericanos, me hace el día, me cae muy bien también. ¿Quién más? Ay, no sé, las entrevistas de Jordi Rosado también son mi placer culpable, qué les puedo decir, pero no siempre las veo, depende a quién entreviste, pero a mí no sé por qué me apasionan tanto los canales de entrevistas, no todos, pero cuando era muy, muy, muy chavita, veía muchísimo un programa que se llamaba From the Actors Studio, que eran entrevistas de un profesor de actuación, y pues invitaba a quien se les ocurra, y no sé por qué me encantaba ver, me gusta ver entrevistas, no lo sé, no me lo explico, no me lo pregunten, pero me gusta, y me gusta además estar pensando en lo que están diciendo y estar haciendo mis interpretaciones y mis análisis, etcétera, etcétera, tal vez a veces es mucho más lo que yo le meto en mi cabeza que lo que realmente están diciendo, pero se me hace muy interesante, y sobre todo me hace muy interesante ver que en realidad esos son los personajes, o sea, los personajes que entrevista, por ejemplo, Jordi Rosado, que son artistas y que son famosos y lo que sea, ¿cuáles son las personas que llegan a volverse importantes en la psique social, ¿no? O sea, ¿por qué los admiramos? Y cuando los ves, pues te puedes entender mucho acerca de la sociedad mexicana y de las cosas que valora, ¿no? Y de cómo se ha transformado. Pero bueno, eso, insisto, son cosas, no sé, mías. A lo mejor yo debía haber sido una, la hermana de una amiga mía en adolescencia me decía que yo debería estudiar psicología, pero yo quería ser abogada y ella estudiaba derecho. Ella me decía, no, tú no sirves para abogada, tú lo que tienes que hacer es psicóloga. Y yo decía, estás mal. Y pues ya estudié letras, pero ahora pienso que tal vez sí debía haber sido psicóloga, porque me gusta escuchar a la gente que me dice sus netas. Pero el problema es que yo no me podría aguantar mi cara así de, ¿y por eso lloras? No, no sé, ¿no? O decirles. Ah, no, no sé, la verdad no sé. Pero bueno, creo que se hicieron todas las preguntas y ya, son 20 minutos. Creo que terminé diciendo puras tonterías, pero bueno, valórenme la intención. No me valoran el trabajo, como dice el chico que vende pulseras en la línea 2 del metro. Y pues nada, este fue el anti-book tag. Gracias otra vez a Juan Carlos, que no me etiquetó. Está bien, yo lo comprendo, pero nos hizo el gran favor de poner las preguntas en la descripción de su video. Y eso hizo posible que yo pudiera grabar este embrollo que al final no sé ni qué terminó siendo. Pero bueno, la intención es lo que cuento. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Bye.